Todo el mundo mueve tu culo, Marques y Jessica, Dijimita, su número uno Dame, dame un beso, ya baila conmigo, ya baila conmigo Dame, dame un beso, dame, dame un beso Ya baila conmigo, ya baila conmigo, dame, dame un beso ¿Quién es esta morena? Veo por primera vez, es como un sueño ¿Quién es esta bonita? Que llama la atención de todo el mundo Dame, dame un beso, ya baila conmigo, ya baila conmigo Dame, dame un beso, dame, dame un beso Ya baila conmigo, ya baila conmigo, dame, dame un beso Ay, 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 oh, oh Ay, 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 oh, oh ¿Quién es esta belleza? Que baila toda la noche, suave y liso Si tuviera un deseo libre, desearía que bailas para mí, solo conmigo Dame, dame un beso, ya baila conmigo Ay, 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 ay Morena, hermosa, qué guapa, me gusta la chica y la cómo baila Morena, cariña, muchacha, me gusta la chica y la cómo baila ¿Quién es esta belleza? Que baila toda la noche, suave y liso Si tuviera un deseo libre, desearía que bailes para mí, solo conmigo Bésame Baila, dame un beso, ya baila conmigo, ya baila conmigo, dame un beso Dame, dame un beso, ya baila conmigo, ya baila conmigo, dame, dame un beso Porque yo no quiero más, porque yo no quiero más, porque yo no quiero más Dame, dame un beso ¡Ay, ay, ay, ya! ¡Ay, ay, ya, ya! ¡Ay, ay, ya, ya! ¡Oh, oh, oh!